¿Qué hace usted cuando le rompe algo a otro, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Bueno, señor. Me ha ocurrido... Sí, ya me contaron. En un local... ¿Qué se propone? En un local de una cadena internacional que vende... Se elige los lugares usted para... Y yo voy a ver a Aguilespi. Pero... ¿Usted era el rompedor o el perjudicado? No, yo en este caso fui al rompedor. Cuénteme, ¿qué quieres? Fui a comprar... A ver... Ah, usted dice... No lo decidí. Discúlpeme. Fui a comprar un aplique de luz para el baño. ¡Ay! ¿Un aplique de luz para el baño? Perdón, fue una... ¡Qué lecana! Perdón, fue a una galería de arte. ¿A dónde fue a comprar el aplique de luz? Usted sabe que gastarse la guita, usted, es una palabra. Fui a la cadena fácil. Hay que tener muchas para tomar la decisión. En el baño va la lamparita pelada. ¿Qué me puedo comprar? Hay un aplique de luz para el baño. Quiere decir que tiene de todo. Tiene de todo. Todas las otras cosas las tiene. Fui a la cadena fácil. Vio que uno... Sí. Y se sirve usted mismo las cosas, las pruebas. Ah, sí, sí, ya sé. Bien, Guilespi. Fácil en inglés. Muy bien. Muy bien. Conozco. Y al abrir una caja para ver cómo es... Bueno, yo no confío en la caja cerrada que tiene adentro. Aparte hay gente mala que de repente abre las cajas y se afana los cuatro tornillos. Ponele de cada aplique y se lleva 20, 30 tornillos y quedan todos los apliques sin tornillos. Yo trabajé dos años afanando tornillos y se da eso. Es como los juguitos esos chiquititos que le afanan la bombillita, por ejemplo. Sí, no, pero eso fabrica la mitad. No, bueno, yo iba con un cuchillo y agujereaba lata de durazno en los supermercados. Me tomaba el jugo y... ¡Eh, señor! No, esto es... Y un teléfono también se puede romper en cualquier momento. Y tomé esta caja, la abrí y al sacar el producto, volaron unas tulipas que estaban... De vidrio. De vidrio. Tiene que pagar todo. Claro, ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley? Se rompió todo. El que rompiera tulipas ha de garparla. Y tenés que garparla. Es lo mismo que le metés un martillazo, un plasma... No, 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 porque no fue voluntario. Si vos estás loco tenés que pagar, ¿viste? No, no, disculpame. Ahí en la caja 2. Te redesunicaste. Es la cola de los rompecosas. Usted habrá notado la diferencia entre lo culposo y lo doloso. Sí. Bueno. Si usted va y rompe un plasma con un martillo... Es doloso. Es dolo. Dolina. Pero si usted tenía un martillo... O se te atabilló y cae arriba de un plasma. Se te atabilló y le voló el martillo y le rompió el plasma, es culposo. Es culposo, pero la responsabilidad se extiende incluso hasta una vez desaparecida la culpa. ¿Ah, sí? Bueno, ¿sí? Ah. Usted porque es abogado sabe todas esas cosas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo lo que hice... No sé si confesarlo, ¿lo digo? No, no, está bien. Hay que revisar que tenga todo... Pero eso se lo hacen en la caja también. Cuando va a pagar... Y lo hice ahí y como se rompió, empecé a patear los pedazos de vidrio... Claro, como haría cualquiera. Para abajo. O sea, cualquiera con una mentalidad criminal. Para abajo de la góndola. Sí. Y noté que había gente que me miraba como diciendo... Qué vergüenza. Qué vergüenza, sí. Y sí, te tenés que hacer cargo, loco. Pero no, pero ¿por qué hacerme cargo? Y alguno te denunció. Están ahí... No, no, espere. Le rompió una tulipa y la pateó abajo de la góndola, la pateó. Es como si agarra una lata de gaseosa en el supermercado, se la lastra ahí, la toma, y después la vuelve a poner en la heladera. Bueno, no, no, no. Usted va con la lata vacía a la caja. Yo no usé la luz y la prendí y la apagué. ¿La rompió? Bueno, la rompí de manera involuntaria. Se me rompió. Ese accidente debe estar previsto en algún lado. Tiene que haber un seguro. Tiene que haber compañías de seguros que se encarguen de eso. Ah, no, yo digo... Usted tiene un supermercado, señor, y no tiene seguro contra tipos como yo. Y, bueno, sí. Tiene que haber rompido 52 arañas. Y, sí. Eso, hay lugares que son hermosos. Castriota y Posetti, por ejemplo. Que es todo iluminación. Venden arañas. No sé si está todavía. Con los caireles. No, no, colgando. Con una pelota hay que entrar. Con una pelota número 5. No, con un pelota y rompe 7. Está asegurado. ¿Está asegurado eso, dice usted? Antiguamente, los restaurantes se atendían mucho peor que ahora. Figúrese. ¿En serio? ¿Cómo sería? Cuando yo era un adolescente, primero, primer protocolo, había que tratar mal al adolescente que iba a un restaurante o a una pizzería. Sí. ¿Pero por qué? ¿No era un cliente? Era un cliente indeseable. Nadie quiere tener... Nadie quería en aquel entonces tener un cliente adolescente. Sospechaba que iba a ser ruidoso. Que consumen poco. Que consumía poco, que no iban a dejar propina. Sí. Que iban a ocupar lugares que señoras gordas burguesas hubieran podido ocupar con mayor rentabilidad. Ahora también. Entonces te trataban mal. Sí. Y... Larva, ¿qué vas a tomar? Ah, todo... Sí, pero además, si vos rompías algo, te lo cobraban del modo más ruin. Claro. Yo recuerdo en una pizzería de López de Vega, casi General Paz. Claro, éramos un grupo absolutamente indeseable. Éramos adolescentes y volvíamos de la cancha. Eh, ¿qué quieren? Uy, ya, ya, ya. No lo sabían los dueños de aquel local, pero debieron adivinarlo. Entonces nos trataron muy mal. Y uno rompió un vaso como justificando la prevención de aquellos comerciantes. Y nos lo cobraron. Sí, pero te lo cobran al valor del mejor vasado. No, ni siquiera eso. Era un vaso de esos que se regalan con la miel. Sí. Porque hoy en día esos vasos no tienen costos. Un costo de... Y yo recuerdo decir, un vaso 50 centavos. ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Y yo no tenía entonces el grado de indignación republicana que hoy todos tenemos. Hoy eso no puede ocurrir, pero porque todo el mundo se queja. Se quejan con justa razón, naturalmente. ¿Cómo me van a cobrar un vaso, señor? De 50 centavos. Y me estás robando en cada porción de pizza. Sí. No, robando no, señor. Es el margen de rentabilidad. No, no, robando, ¿sabés por qué? Porque esta pizza... Yo me asomé y vi que no hacés 8 porciones, sino que hacés 9. Las cortas más finitas. Sí. Pero qué... Así que me estás afanando... No, yo te estoy cobrando... ¡Uy, llámelo! Pibe, pibe. Claro, un momentito. Te digo pibe. Sí. Te estoy cobrando el valor de la porción de pizza a valor de mercado. Ese protocolo no existe más ahora. Digo, no te cobran. Las cosas que rompes no te las cobran. Pero es que uno puede ir y romper... Estoy seguro. No, no, no. Romper lo que quiere y no se lo... No, no podés romperlo a propósito. Pero a propósito, no. Si hay un accidente dentro del lugar... No te lo puedo. No te lo pueden cobrar el tipo. Si no tenés plata, ¿qué hacen? Le meten preso 500 años. Tiene que dejar algo, una caución, algo. ¿Qué, algo qué? El documento. Le dice, bueno, te dejo el documento. No hay que arreglar el documento, señor. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está. A poder reseñar el documento. ¿Y usted quién es? ¿Un gestor? ¿De dónde sale? Muy bien, el señor es mi abogado. ¿Quién es? Randazos. Sí, mire. Yo lo más caro que rompí fue... ¿Qué? Cuidado con lo que va a... No, no. Una cama en un hotel carísimo de París. Lamentablemente la rompí jugando al fútbol. Ah. ¿Con la cama? ¡Qué desperdicio! Claro, estaban estos tipos que suelen participar de este programa. Sí, los otros. Entonces nos entreteníamos con una pelota que teníamos y el arquero volaba arriba de la cama, ¿no? ¡Pum! Se me cayó un ídolo, ¿eh? Al principio de la conversación yo dije, Edolina. No, no, no. Pero, señor. Se rompió la cama y no nos la cobraron. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta. Ah, bueno, señor. Le metimos unas guías de teléfono abajo para su teléfono y no se dieron cuenta. Bueno, por eso, porque no se dieron cuenta. No, no, no. No le pueden cobrar, señor. No, pero escúcheme. Yo aquí en este local lo que hice, después, luego de esconder, pateando un poco los vidrios, fue pasearme por el local, como buscando otras cosas. Porque uno no se puede ir. Ya no compré los apliques. No puede huir. Entonces queda acá. Si vos salís corriendo quedás en evidencia. Todo. Y le pregunté a otro por un termotanque. Yo no necesito termotanque. No. ¿Para qué? Nadie necesita un termotanque. Bueno, sí, alguien, señor. Es un termotanque. Hay que tener muchas cosas para ir a comprar un termotanque. ¿En qué orden está un termotanque? Y está antes de los apliques del baño. Mucho antes, sí. Entonces le pregunté a otro. Pero mucho después de una silla. Mucho termotanque, pero se sientan en el suelo. Bueno, y pregunté, los termotanques, cómo es, los precios, los litros, de cuántos litros. Bueno. Te dijo el tipo, son baratos, pero no se le ocurre romper uno. No, no. ¿Sabes lo que? Yo suelo ir a ese lugar también. Me dijeron. Pero nunca necesito comprar nada. Voy a pasear. Y lo que compro, que es mi debilidad, y tengo cantidades industriales en mi casa, son como pequeños circulitos de fieltro con autoadhesivo. Las millones en mi casa. Algunos son de goma. Otros son de corcho, y otros son de fieltro, puede ser verde, color del paño de una mesa. ¿Para qué sirven, señor? Ah, para que no hagan ruido las cosas. Para que no se hagan ruido las cosas. Sí. Y yo le voy poniendo a todo. Todo lo que hace ruido, le pongo una arandela de fieltro. A la trompeta, pero... ¿A usted le molesta entre tocar? Las patas de la silla, las doy vuelta a la silla, a cada pata le pongo una arandela de fieltro. Sí, sí, porque ustedes no viven en departamento, pero los tipos de abajo... A las cuatro de la mañana, unos chirridos en los pelos de la nuca... No, pero discúlpenme. ...se erizan. Si nada de lo que usa en su casa hace ruido... Ahora no. Antes había miles de ruidos minúsculos. Pero algo tiene que haber, si no nuestro... No, pero tiene que haber una especie de indicador sonoro también. No, no, señor, porque usted no sabe. No sabe, no sabe cuándo está agarrando algo, por ejemplo. Claro, nuestro paso por el mundo se vuelve imperceptible si no tenemos algo que... Todas las puertas que abren donde termina el recorrido, una arandela de fieltro. Muy bien. Para que no golpeen. Muy bien. Ah, una topetina. Sí, sí, una cosa de goma en los zócalos. Todo está calculado. También para que no rasque la pared con el picaporte, señor. Sí, todo eso. Este va abriendo la puerta, un día se le hace un agujero en la pared y listo. Pero a mí... Los zapatos. Sí. Los zapatos. Tiene que poner... Claro, zapatos, zapatillas de goma con la suela nueva. ¿Qué hace? Sí, hace... Arandelas de fieltro. Sí, Astro Boy parece uno. Arandelas de fieltro. Y uno se va desplazando... En el edificio donde vivo yo, que es un edificio... Buenas tardes, perdón que me entrometa en esta conversación. Pase, pase. Usted es el que vive acá a la vuelta. Sí, en el edificio... Cajetilla. El edificio muy locoso, muy cajetilla. Tenemos un reglamento de mucho rigor. Ajá. Prohibido entrar calzado a los departamentos. Claro. No se refiere a las armas. No, no. No, eso sin el otro. Claro, eso también. Pero se refiere a que las damas vienen con... O los señores vienen con sus zapatos de tapa. Y sí. Y se ponen a zapatear el malambo. El doctor Cornillo que hace zapateo justo. O damas con tacos altos que vienen y van de la cocina a la sala 300 veces. Tita, 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 tita. Vuelven a las 5 de la mañana. De estar, andás a ver con quién. De la milonga, señor. 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 ¿Qué tiene que ver? Ella puede estar... Si viene de estar con no sé quién, viene con los zapatos en la mano o reboleándolo. No, señor. Está prohibido todo eso. Y cuando uno siente ruido en el departamento de arriba, el único que puede entrar calzado es el de planta abajo. Porque abajo no tiene a nadie, ¿me comprende? Bueno, sí. Hemos calzado mucho este reglamento. Pero es un reglamento. Lo hemos mandado a hacer al Brasil. ¿Por qué a Brasil? Porque ahí hay buenos jurisconsultos. Bueno, pero... Ahora, la gente cuando sale a la calle se tiene que ir con los zapatos en la mano y calzarse en el palier. Señor, ¿le puedo decir algo? ¿Qué? Con todo respeto. Sí. ¿Usted quién es? Un vecino. Néstor Hiromi. ¿Qué tal, Néstor? Ah, es un hombre. Hiromi, apellido japonés, de origen oriental. ¿Cómo es Hiromi? Hiromi, sí. H-I-R-O. Con H, perdón, lo había puesto mal. Hiromi, sí. Y el Néstor no es muy japonés, pero bueno. Nosotros en Oriente, el zapato queda fuera de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son ridículos, los occidentales. Y nos reímos. Se lavan las manos, el jabón, las manos, las bacterias. Los zapatos llevan las bacterias, querido. Las llevan adentro de la casa. Por todo el arte de las bacterias. Pero, digo yo, en Tokio, no hay abuso con eso. Gente que pasa, por ejemplo, afanando zapatos a granel. Bueno. Vienen con un camión, cachan los zapatos que hay ahí en la puerta, adentro del Mionca. En 10 cuadras, en Tokio, te hace dos camiones de zapatos. El sueño de Miguel Palmer. Puede pasar, pero uno entra con las medias. O con el pie. Con los pies. ¿Qué está mejor visto? Y el suelo está inmaculado. Puede comer en el piso. Puede comer un flan. No comen flan en zapato. Bueno. Señor. El piso está inmaculado porque se entra sin bacterias. Breve digresión. Pero después, escúcheme, usted va por la vereda. Pisa, de repente, una salivación. Sí. Sí. Disculpe, estamos comiendo. Iroyuki. Iromi. O un perro, en fin. Sí. Bueno, incontinente. Bueno, imagínese lo peor del perro. Y entra después a la casa, pisando con todo eso, por toda la casa, habitación, sal. Y usted tiene un flan en el piso y se preocupa por traer una salivación. Comemos arroz con leche japonés del piso, con palitos. Impecable. Las medidas tienen que estar limpias. Y en el Japón, ¿cómo es la rotura de cosas? Por ejemplo, un supermercado japonés. Usted va y rompe una pared. Las paredes son de papel. Usted no se dio cuenta, se apoyó en la pared, pasó el brazo para el otro lado. La rompió. ¿Qué te la cobran? Vamos a cobrarle pared. El error en Japón es una falta gravísima. Uno tiene un error, se tazabilla, cae un jarrón, el dueño del negocio viene con espada, corta cabeza. Y ahora se volvió medio turco. Corta cabeza. No, no conjuga los verbos, no sé. Ahora, si se agujere una pared en el Japón, debe haber como hojalillos gigantescos para reparar eso. Si es todo de papel. Esas cosas autodesivas que usted... En Japón se construye ciudad en un día. ¿Y se destruye? En más días. Hay hoteles que te duerme una persona. Está diciendo todas las cosas en los lugares comunes de Occidente acerca del Japón. Usted no es japonés, pero ni por casualidad. Es verdad que hay terremotos todos los días, que cuando no hay terremotos las personas se tiran por la ventana en calzoncillos, presas del pánico. En la moto hay un montón. Se llama Movimiento Sísmico. Allá. ¿Eh? Movimiento Sísmico. Movimiento Sísmico se llama. ¿Usted vivió en Croacia algún tiempo o algo por ahí? No tiene mucho acento. No tiene un acento... Ya lo voy sacando más croata o... Bueno, con respecto a la comida, volviendo al tema de pagamos lo que rompemos, que se... Sí. El otro día me pasó algo que le voy a contar. ¿Qué rompió? No. Fui a un bar donde venden facturas. Sí. ¿Un bar de facturas? Sí. Media luna. Está en todas las media luna, ponele, en una fuente arriba del mostrador. Entonces yo le dije al tipo, ¿puedo? Me dice, no, mire, yo le doy una canastita y usted ponga las que usted quiere, después yo se las mando a la mesa. Autoservicio. Había unas pinzas muy grandes, un poco difíciles de manipular. Las inoxidables, sí. Empecé a poner ahí, qué sé yo, y por ahí una de las fuentes que estaba inclinada cayó de su soporte posterior y se golpeó muy fuertemente y saltaron tres, cuatro facturas que se cayeron al sur. Yo en un principio pensé en levantarlas, pero se habían caído para el otro lado. ¿Del lado adentro del mostrador? No estaba. Si caen de mi lado, yo las junto, qué sé yo. Ni en que sea me las como yo. Está bien, pero queda mal si usted estaba acompañado o... Yo estaba ahí solo, no me estaba viendo nadie. Ah, bien. Pero dije, ahora van a ver la factura y van a decir, fue este. Entonces le dije al tío. ¿Qué le dice? ¿Concluso? Este, sí. Está bien. Está bien porque tarde o temprano les iban a descubrir, ¿eh? Sí, pero fue un momento muy difícil. Pero, ¿cómo le dijo? No, yo le dije, mire, usted me conoce, yo vengo a veces, sí, sí, me dice, ¿cómo le va? Bien, le digo, bien, más o menos, no me va muy bien. Me dije, ha habido un terrible malentendido. Bueno, tampoco. Tampoco le dio un dramatismo... Ha habido un malentendido. Bueno, bueno. ¿Qué malentendido? Me dice, se me cayeron tres facturas para otro lado. Me dice, eso no es ningún malentendido. Ah, no. No, 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 no. Son tres facturas A. A veces le cayeron tres facturas, ¿qué es lo que está malentendido? Ya. Me dijo el tipo. Está todo entendido perfectamente. Usted va a tener que garpar las tres facturas. ¡Ey, señor! Y entonces, como yo tenía la guita justa... Eso es lo complicado. Había calculado café con leche con tres media luna, me tomé café con leche bebido y pagué las tres media luna, señor. Y las hubiera comido, se las hubiera pedido. Sí, pero me faltó, le digo así, ¿por qué ya que está...? Ya que las garpé. Que las garpé y que igual las va a tener que tirar, no me las trae. Pero hay que ver si las tiran. Entonces yo cuando me fui, me escondí. Me escondí atrás de una planta artificial, así durante varias horas. Hasta que ve un tipito que pasa, se agacha y emerge de atrás del mostrador con una media luna y la vuelve a meter en la bandeja. Y ahí aparecí. ¡Ahhh! Ahora te quería ver. Sí. Así que malentendido. Así que malentendido, ¿eh? Devolvé la plata, malentendido. ¡Eh, pero usted que era tan modosito! No, arreglamos que me dio cuatro facturas. ¡Bien, señor! ¡Bien! Incluyendo las tres que se habían caído. Además, ahora, en la mayoría de los cafés, las medialunas que caen al piso, son irrecuperables por el almíbar con el que vienen bañadas. Se quedan pegadas al piso igual que las pisa. Sí. No es como antes. Arranca el cerámico. Sí. Se le pega. Tiene un poder adhesivo. Les hago una pregunta. Ustedes tienen experiencia gastronómica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay cosas que uno... Supongamos, uno toma una cerveza, viene con una cantidad de platillos, en fin, cositas. Sí. Picadita. Una picadita. Supongamos que uno no come las aceitunas. Las aceitunas vuelven. No olvides, sí. ¿Vuelven de vuelta al de la... No, vuelven. A mí hay aceitunas que me las han servido... Pero, señor... Sí. Siete veces. Yo las marco. ¿Las marcó? Pero, ¿cómo? Hice una pequeña muestra con mi uña. Le dibujé una inicial. La mía. Claro. Cada vez que pido... Yo pido platillos. No me gustan las aceitunas, entonces las devuelvo. Pero, por curiosidad, las reviso con los dedos. A ver, y esa que tiene una A marcada con la uña, me tocó tres veces. No, y hay algunas en las pizzerías. Yo la aceituna de la pizza no la como, pero la chupo para sacarle... Sí, sí. Eso me contaron en su barrio. Para sacarle la muzarela. Y entonces después la desplazó. Vuelve en otra pizza. Si eso vuelve en otra pizza... Todo regresa. No nos vayamos a... Les doy la dirección a la que fue. Sí. Es así. Bueno, y si usted pide porción de pizza, es la que sobró de una pizza grande. Ah, claro, que es para hacer una pizza nueva, para vender una porción a usted. Eso lo sabe. ¿De dónde salió esto? Por eso está toda muy recalentada. Ahora ya no venden tantas porciones. Y a mí me gustaba pedir pizza por porción. Bueno, en algunos lugares se llama pizza de corte. Sí. Lo que tiene mucha salida. Pero está bien, porque... ¿Cómo te van a decir cuántas pizzas te tenés que comer? ¿Qué pasa con las personas solas? Claro. Yo soy... Sí. Acá en este programa defendemos mucho a los solitarios. Tenemos una fundación, la Fundación Solitudine, que defiende los derechos del solitario. Sí. Por ejemplo, ¿por qué no me puedo sentar en cierto restaurante? Y no, tiene que ir a la barra... ¿Por qué tengo que pedirme una media pizza que no me la voy a comer? Quiero una porción, quiero. Claro. Ah, dice, pero es para dos. ¿Qué quiere? ¿Que salga a buscar novia a la calle y vuelva? ¿Por qué, señor? Sí, si no, ahora está la pizza individual. Sí, pero no quiero pizza individual. Sí, tiene como... Porque eso es una pizzeta, es otra cosa. Sí, además no tiene todos los gustos. No, no tiene, es una cosa, sí. De lástima te la... Y bueno, sí, señor, pero es así. Le hago una pregunta gastronómica. Ustedes son del palo gastronómico. Sí, la verdad que sí. Sí, señor. Yo soy estudiante universitario. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Entonces no lo vamos a poder atender. Quiero aclarar el tema de entrada. Soy estudiante universitario y me hago cargo. ¿Y qué estudia? Universidad. Ah. Yo necesito leer libros, en fin, apuntes, preparar los finales y me meto en bares. Ah, no, señor, acá tienes que consumir todo el tiempo. Bueno, pido un café, señor. Lamentablemente te voy a tener que cobrar porque vamos a hacer la caja. Bueno, pido un café. ¿Cuántas horas puedo permanecer estudiando? Diez minutos. No, con un café. A los diez minutos venimos y te decimos, ahí, hable de los fenicios. Además, el sujeto universitario que va al bar a estudiar y pide un café, le enchufa la computadora, le enchufa el celular que le tiene que cerrar. Le puede dejar el celular, loco. Le usa todo, va al baño, vuelve. Le dice, cuidame la mesa mientras no sé qué, y así. ¿No vio todos los bares que hay alrededor de las universidades? Yo iba mucho a estudiar a un lugar en donde había unos villares. Y se podía estudiar. Y vivíamos mucho. El lugar ideal. Sí, era el lugar ideal. Claro. Extraordinario, nunca estudié nada en ese bar. Claro. No era lejos de la facultad de Derecho, creo que en Guido y no sé qué. Entonces íbamos, pero con los libros, teníamos que estudiar. Entonces estaba el villar, y me dice, bueno, pero vamos a jugar un partido. Un ratito. Un ratito antes de esto. Y jugamos hasta las 9 de la noche, a la 1 de la tarde, después agarramos los libros y nos íbamos. Extraordinario, por eso estoy acá. No, porque yo me imagino que son 50 mesas o 30 mesas, si nos juntamos 30 alumnos que venimos a estudiar con 30 cafés. Son 30 cafés en un día. Abril este, sale 50 mil pesos por día. Muy bien. Este va. Sí, 50 mil pesos y 30 cafés, ¿cuánto valen, Roberto? Y voy a tener que cobrarle 2 mil pesos para hacer. 2 mil pesos cada café para poder hacer un poco de diferencia. De nombre, sí, de diferencia. Al fin y al cabo, es capitalismo esto. Sí. Una diferencia hay que hacer. No. No. Gracias.